Música Me pongo de lado Me pongo de lado ¿Y cómo andan los soldados? Y el piso, el soldado Y entonces, acompañado a mis compañeros Me pongo hasta el suelo, despacito Despacito, despacito, despacito Bueno, no lo tiro como si fuera un saco de patatas, ¿eh? Entonces, lo toco Me pongo de lado Me pongo de lado El paso del soldado Y lo dejo a mi Despacito Me pongo de lado Me pongo de lado Y hago el paso del soldado Me pongo de lado Ya desde esta técnica En esta técnica Ya es mucho más difícil salirse Hemos visto que ateros hemos salido muy fácil Pero ahora ya Es mucho más difícil Otra vez Nos ponemos como antes ¿Y qué hacemos? Le ponemos la almohada ¿De acuerdo? ¡Sí! Cada uno con su pareja ¡Muy bien! ¡Vale! Vale, vale Arriba los pies ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Última! ¡Diez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así como estamos ahora! ¡A ver si hago el segundo! ¡Una! ¡Arenatada! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Última! ¡Y! ¡Dos! ¡Y! ¡Y! ¡Suscríbete!